Queremos agradecer a César Sonido Cis Por la bonita invitación Estás en la audición perfecta Vamos a invitarlos a bailar Y vamos a comenzar con la primera rola Y precisamente se la vamos a dedicar Especialmente al público cumbia pero Que nos está acompañando Y de esta manera vamos a abrir Uno de los éxitos que ya venimos chambiando Desde semanas atrás Y a la banda como le gusta La banda lo está disfrutando Y va dedicado especialmente para mi canal Juanito Live Que está grabando ya en vivo Y a todo sabor precisamente para su canal Que es todo un éxito Allá en las redes sociales, el YouTube Para que visiten esta bonita página de mi canal Juanito Live Para que también visiten la página de mi canal Víctor TV Que en esta noche van a comenzar a grabar Vamos a empezar a bailar la primera rola Vamos a abrir de esta manera El temita se llama ¿Dónde está Laurita? Y precisamente se lo vamos a dedicar Especialmente para el canal de Juanito Live Esta rola que venimos trabajando ya semanas atrás Un éxito de Jorjito Rumba Que comienza de esa manera Comienza con sabor y se trabaja Sí, con el ritmo, con el sí Lo que dice así, mira Chaca, 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 chaca Así se escuchan más, perrón, míralo Zá, 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 zá El éxito se llama ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Simple y sencillamente quiero que me digan ¿A dónde se enlargó Laurita? Y que buen sabor Suéltalo Suéltalo Juanito Díganme dónde se largó la horita Especialmente para Saludar a la organización Fave Que está con nosotros la psicoleta Este es Fa, 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 Ben ¿Quién la toca? Suéltalo Laurita, ¿por qué te fuiste, Laurita? Si yo te quise, Laurita ¿Cuánto te extraño, Laurita? Laurita, eres mi tesoro Laurita, por eso te imploro Laurita, vuelvas a mi lado Laurita, ¿por qué te amo? No está bailando la gente de Veracruz La Tóxica Falla con el amor Echale ganas chile frito, Giovanna Ya está bailando la gente de Veracruz Toda la banda Jarocha está con nosotros Un saludo a tres pies Richard Rojas Sabroso Y sonido Sibonet Twist Hoy estamos vivos desde aquí Otra vez Centro, Ocho, Estrita y Corona Dale con sabor Estamos haciendo música Simple y sencillamente Estamos haciendo sabor Sonido Chambelet Que se está rompiendo las medias con los traquí Dale sabor mi niño Abre Oye que sabor Desde el Estado de Puebla ¿Quién la toca? Buena especial para Sergio Laurita Sonido rítmico Quiste Laurita Si yo te quise Laurita Cuánto te extraño Cuánto te extraño Oye esos saludos se van Porque te... Para que lo escuchen Rubencito Linares Que nos acompañe un saludo especial Que no vale bonito Que no vale bonito Laurita Eres mi tesoro Juanito anda por todos lados Eh Agua Agua Con el lente cachón Con Laurita Donde los agarren Se lente cachó Chula guitarra, chula guitarra Estamos iniciando, gracias César Sonido, sí Vaya, qué favor Échale ganas, chile frito Baila bonito, Veracruz Así baila Veracruz Dale, dale con sabor Dale con sabor, mira Van a exegar para la... ¡Pepa! Inseparables de la rumba Van a exegar balabangas Richard, el famoso Carlito Charly Y los que faltaron Toda la banda inseparable Ya nos acompaña la muñequita de Nueva York Vamos a darle ritmo, míralo Baila Richard Toda la banda fariseosa ¿Por qué te angusté? Si yo te angusté Laurita, cuánto te extraño Laurita, ¿por qué te angusté? Laurita, eres mi tesoro Laurita, por eso te imploro Laurita, vuelvas a mi lado ¡Van a hacerse ahora! ¡Vincente Linares! ¡Ay, corazón! ¡Hasta la Ciudad de México! ¡Hala, rico! ¡Milagrazo, Anabel, milagrazo! ¡Ajá! ¡Pura música sabrosa! ¡Bara! Bueno pues jóvenes, apenas estamos iniciando precisamente con ustedes